hoy cocinamos pastel de chocolate y nata los ingredientes que vamos a utilizar son harina de repostería huevos azúcar leche aceite de girasol azúcar avainillado levadura química cacao en polvo chocolate nata azúcar glas todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo y en la cajita de descripción primero vamos a empezar haciendo el bizcocho y vamos a batir los huevos con el azúcar normal y el azúcar avainillado hasta que blanqueen y doblen su volumen añadimos entonces el aceite de girasol poco a poco y mezclamos bien ponemos también la leche y añadimos el cacao tamizado mezclamos y añadimos la harina tamizada junto con la levadura o polvo de hornear mezclamos hasta que se integre bien todo y no queden grumos le ponemos mantequilla al molde por el fondo y por los laterales añadimos la masa y la horneamos con el horno precalentado a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo y sin aire unos 30 o 40 minutos mientras se hace el bizcocho vamos a ir haciendo el almíbar y vamos a poner en un cazo y al fuego la leche con el cacao lo calentamos hasta que el cacao se haya disuelto lo mantenemos caliente y cuando se termine el bizcocho de hacer lo sacamos, lo pinchamos por arriba con un tenedor y le vamos a ir echando el almíbar de chocolate por encima hasta terminarlo todo lo dejamos que enfríe completamente y mientras vamos a ir haciendo la cobertura en un cazo vamos a poner la nata y el chocolate lo llevamos al fuego hasta que se derrita también podéis hacerlo al baño maría o podéis hacerlo en el microondas cuando ya esté todo derretido lo retiramos del fuego y lo dejamos que se enfríe mientras vamos a ir montando la nata con el azúcar glas hasta que esté completamente espesa la nata sabéis que tiene que estar muy fría cuando ya está montada la reservamos y una vez que el bizcocho ya está completamente frío le vamos a poner la nata por encima la repartimos bien por toda la superficie y la alisamos bien con una espátula y cuando la cobertura esté casi fría se la vamos a echar por encima no se la podemos echar muy caliente porque si no la nata se nos puede derretir así que la cobertura tiene que estar templada casi fría se la vamos poniendo poco a poco y lo metemos en el frigorífico al menos dos horas para que esté bien fresquito lo sacamos cuando lo vayamos a servir lo partimos en trocitos y ya lo tenemos listo para disfrutar queda súper jugoso y esponjoso y buenísimo si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!